¡Gol de España! ¡Estamos en la final de la URT! ¡Acaba de marcar Silva! ¡Qué jugada de España! ¡Qué segunda parte! ¡Qué locura de partido! España 3, Rusia 0, marcó Silva Camacho. Bueno, yo creo que a Alfredo se le ha quitado ya el sufrimiento. Si no estás disfrutando de eso, de verdad que no vale capaz que vayas al otro lado a ver el fútbol. Porque esto es un espectáculo digno de ver. Viendo español, hay que sentirse totalmente orgulloso de estar viendo eso ahora mismo. Sí, la segunda parte es... Maldini 3-0 a una rucha que viene de ganar a una Holanda fantástica. Sí, el segundo tiempo de España realmente es la perfección, realmente. Fíjate qué control y cómo se la coloca la zunga, cómo mete el interior ahí. Bien, muy bien. Ahí vemos a Manolo Lama, ahí está con González. Ahí están. Manolo Lama y Paco. Mañana veremos el resumen del partido, como decíamos, a mediodía. Un partido, desde luego, para grabar por su importancia histórica, por el resultado y por lo bien que está jugando al fútbol de España. Y por el espectáculo que está dotando al mundo entero. Marco Sena. Y además hoy sin tormentas. Mira, si yo fuera Gili ahora mismo, pediría al árbitro que suspendiera el partido. Giraba la toalla, giraba la toalla, como en el museo, ¿no? Dani Huiza. Cuidado que puede caer otro más. Ahí va Huiza. Iniesta. A la derecha Iniesta. Aguanta Dani. Bueno, bueno, bueno. Ahí ya el sombrerito, el globito para Iniesta. Ahora se adornan ya. Sí, sí, sí. Quedan ocho minutos. Hemos visto votar también a esa plaza Colón de Madrid. Me gustaría estar viendo, Manu, la cara de los alemanes en el hotel viendo el partido, ¿eh? Sí. Yo creo que se han puesto a ver house. Sí, porque ellos no van a saber cómo parar este juego. Porque España va a jugar igual contra Alemania porque ya lo ha demostrado. Ha demostrado que llega a la final siendo el mejor equipo de todos. Atención a ese balón al que va a llegar Marchena. ¿Qué partido hay falta sobre Marchena? Porque los demás han tenido algún partido con dificultades, no han jugado bien, bueno. Pero es que España ha sido tan superior a todos los equipos que es que, claro, ahora mismo los alemanes pues tienen que estar diciendo, ¿y cómo vamos a frenar nosotros esto? Cómo la pinchó Andrés Iniesta, cómo llegó Fábregas, cómo la puso con la zurda, cómo controló Silvia con la derecha y con la izquierda sensación. El manejo de las dos piernas de Silvia para decidir más. El control a Silvia medio gol. Sí. Y cómo lo celebraron de nuevo en el parco Castillas en el terreno de juego. Espectacular. Recital de España. Vamos a jugar la final. Final, la final de la Eurocopa. La vamos a jugar y la vamos a ganar en cuatro. Solo Camacho. Estuvo ahí en el 84, la última final. Sí, pero nosotros la perdimos y la diferencia es que esto la van a ganar. Esto la van a ganar. Ahí estuvo la selección española por última vez en París. Y en Viana, en este mismo estadio, va a jugar España contra Alemania el domingo a las 9 menos cuarto. Juega Rusia en la recta final del partido. Ahí está tocando Semak. La apertura a la izquierda. Llegando a Newco. Sale bien Silva, madre mía. Bueno, este Silva, es que lo de Silva es un espectáculo. Sí, es un partido. Es que empieza y va siempre a más, a no se a más. Es eso que decía José, yo creciendo. No, no, no. La posición correcta. Había visto Fábregas a Huiza. Y falta el árbitro que no se ha querido complicar el árbitro. Eso puede ocurrir mucho porque es que los jugadores españoles... Atención, lo he contado una cosa. Acaba de mirar Gini a Luis y le ha visto paralogía, por favor. Paralogía, está bien. ¿Dónde está Arzabin, el que tanto miedo nos daba? ¿Qué partido tan desdibujado? Es que no ha tenido el balón Rusia y eso, evidentemente... Algún zapato podía hacer, pero era muy difícil. Arzabin, que vimos el otro día, hoy habían aquí 11, que son españoles. No tenía en cuenta eso Arzabin, no tenía en cuenta eso. Balón para España. Además son jugadores que, mira, tocan la pelota, la mueven de un sitio a otro... ...y luego son capaces de dar un pase al pie en profundidad. Silva Barangüiza fuera de juego. Levantó ahora la bandera del asistente. Qué fiesta en la grada, Juan Manuel Castaño. Es increíble, es increíble que viva España, Jolés... ...pero todo además con un comportamiento ejemplar, ¿eh? Estamos dando un ejemplo al mundo desde la grada y desde el terreno de juego. Y pobrecilla Rusia, ¿eh? Que también ha pillado una España que, vamos, es que la ha metido 7 en dos partidos... ...y está jugando en la semifinal. ¿Has recordado antes? Holanda fue el primer país que nos enamoró a todos en este campeonato. Rusia los colgó de la lámpara. Y ahora ha venido España y le da un baile a Rusia impresionante, ¿eh? Balón de nuevo para Rusia. Estamos en el 86, quedan 4 más lo que añada el cuarto árbitro. Está ganando España 3-0. Muy bien. Balón para Huiza y buscamos el cuarto. Va el solo. Ha mirado hacia atrás, pero ya están cansados, aunque se ofrece Fábregas. Ahí está SES. En la segunda parte también de Fábregas. Ahí lo tiene que hacer es Fábregas. Fantástico, además. Ha dado los dos goles, ¿eh? Atención al centro, Fábregas para Huiza. Ha cortado ahora Pérez Ximadini. Es que Fábregas una vez más demuestra que jugando más cerquita del área es donde más... ...siente gusto y más daño hace. Sí, pero hay un problema. Y es que no pueden jugar todos. Claro. Bueno, en la final, si no llega Villa, pues jugará este. No jugará él, seguro, claro. Villa no va a estar, me temo, ¿eh? Habría que ser sincero con nosotros mismos. Si Villa tiene una cosita muscular ahí detrás, pues son dos días. Y los dos centrales impresionantes. Sensacional, sale España de nuevo. Ahora es Marchena el que conduce el balón. Marchena toca para Fábregas totalmente solo. Rusia está hundida. Si fuera boxeo, tiraría la toalla a Rusia. Los rusos corren por amor propio, por voluntad, por honradez. Pero nada más, porque saben que no pueden coger el balón y van deambulando de un lado para otro. Vayan mañana al kiosco. ¿Qué va a decir mañana el diario AS? Enseguida nos va a contar Alfredo Raraño. El otro día, que viva España. ¿Qué va a titular mañana el diario AS? Senna, balón de Senna, que recupera ahora Rusia. Y cansancio ya, evidentemente, es tremendo los jugadores. A mí me gustaría que siguieran otros 90 minutos.